Tú, Rey salvador, me diste vida, me diste amor. Tu sangre me precio pagó, la fuente de vida a mi vida llegó. ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, me amaste a mí, me diste a mí? ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, entregaste todo, todo por mí? La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz su sangre marcó, el Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. Tú, Rey Señor, no soy esclavo, por ti libre soy. Fiel, eres redentón, abriste el camino y me diste perdón. ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, me amaste a mí, me diste a mí? ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, entregaste todo, todo por mí? La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz su sangre marcó, el Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. Nos abriste el camino Señor Nos abriste el camino Nos diste la posibilidad de salvación Gracias Señor Gracias Señor Tu cruz No merecemos Aún no lo merecemos Pero nos muestras temor Nos muestras de misericordia Agua No lo merecemos No lo merecemos Gracias La cruz Su sangre enmarcó El Rey su vida entregó Y salvación al mundo Dios No lo merecemos No lo merecemos Gracias Señor